Muy bien, vamos a hacer un par de problemas de calentamiento, en particular problemas que tienen que ver con el tiempo, y vamos a utilizar dos métodos. Un método va a ser utilizar las expresiones de Lorentz, que va a ser lo que va a llamar el método 2, y luego el método 1, que son simplemente aplicar las fórmulas de la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Ahora vamos a empezar por este segundo. El primer paso que tenemos que hacer es identificar los sistemas de referencia. En este caso, fijaos que nos dice directamente un observador en tierra y un observador a bordo de la nave. Así que podemos definir S y S' como nos dé la gana. Yo en este caso voy a llamar S al observador en tierra y S' al observador en la nave. Y ahora hacemos un pequeño diagrama. Vamos a poner aquí un sistema de referencia. Este es el sistema S. Digamos que este está en San Francisco, para entendernos. Y luego tenemos otro sistema, que es el de la nave, que se está moviendo. Vamos a llamarle S' y vamos a llamar a la velocidad con la que se mueve U, por seguir un poco con el convenio que hemos usado en la teoría. Vale, ya tenemos nuestros dos sistemas. Como digo, este sistema es el sistema de la nave. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos preguntan algo, por ejemplo en este caso cuánto tiempo toma el viaje, es identificar en qué coordenada no ha cambiado la posición del reloj en el observador. Entonces, fijaos, el viaje empieza en San Francisco y acaba en Nueva York. Desde el punto de vista de la Tierra, estos son dos posiciones diferentes. Dos localizaciones diferentes. Por tanto, no puede ser propio en el sistema de la Tierra. En cambio, en la nave, fijaos que el observador que va montado en la nave siempre está en la misma coordenada. Él no sabe si se está moviendo o no. Así que este es el que mide el tiempo propio. Vale, repito, el aterrizaje ocurre en la misma butaca desde el punto de vista de la nave. Por tanto, está la misma coordenada y por tanto este mide tiempo propio. Bien, ¿qué información tenemos? Vamos a poner aquí esto, delta de T cero y este mide delta de T. ¿Qué información tenemos? Porque una cosa es quién es el tiempo propio y otra cosa es cómo lo calculamos. La única información que tenemos es cuál es la distancia de San Francisco a Nueva York. Es decir, tenemos una diferencia de distancias visto desde el sistema S. ¿Por qué no desde el sistema S'? Porque, repito, el observador en la nave siempre está en la misma butaca, en el mismo asiento. Así que su posición no cambia. Por tanto, la distancia de San Francisco a Nueva York es, en este caso, distancia propia en el sistema S. Podemos echar simplemente una pequeña cuenta. Si en ese sistema la distancia es D y sabemos que hay un objeto, que es la nave, que se mueve con velocidad U, pues entonces el tiempo, que ya digo, no es propio, lo hemos discutido antes, será la distancia que tarda en recorrer eso partido por la velocidad a la que se mueve. La distancia son 4.800 kilómetros, que es 4,8 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Fijaos que 0,8 por 3 es 2,4, que es la mitad de lo de arriba. Así que esto nos queda 2 por 10 a la 6 entre 8 menos 2. Y este es el tiempo no propio, este es el tiempo medido en el sistema de la Tierra. Por tanto, como ya hemos discutido, este tiempo va a ser más grande, simplemente tenemos que hacer coger este tiempo, dividir por, perdón, más pequeño, dividir por gamma, así que nos quedará 0,02 segundos partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad, que es 0,8C partido por C al cuadrado. Y si echáis este calculillo, pues esto nos queda 0,012 segundos, que veis que es menor que el tiempo no propio, que nos ha salido de 0,02. Así que veis, es muy sencillo, simplemente lo que nos va a costar más en estos problemas es identificar quién es el tiempo propio y quién no lo es. Vamos a hacer este mismo apartado utilizando las transformaciones de Lorentz. Vamos a coger aquí las ecuaciones. Y veréis que es aún más sencillo. Bien, vamos a hacernos una tabla de eventos y una tabla de sistemas. Este va a ser el sistema S y el sistema S'. Todo lo que pongamos aquí va a tener coordenadas espaciotemporal XT y todo lo que pongamos aquí, coordenadas espaciotemporal X'T'. Este va a ser el evento 1, que va a ser salida de San Francisco. Y este va a ser el evento 2, que va a ser llegada a Nueva York. Entonces, bueno, al principio los dos están en el mismo sitio. El avión está en San Francisco en el instante inicial y el pasajero siempre está en su butaca, que es la posición 0 en el instante inicial. Este evento es un poco tontorrón, pero bueno, nos vale luego para calcular la diferencia. Vamos con el evento 2. Ya tenemos estas transformaciones de Loreth. Vamos a hacerlo de mil maneras, no hay una forma correcta. Pero, por ejemplo, una cosa que sabemos es que la posición del observador S' siempre es 0. Con lo cual sabemos que este X' y este X' son 0. Así que, fijaos, inmediatamente podemos utilizar esta expresión, porque ya esto es 0, y decir que el tiempo que vamos a medir en el sistema S es gamma por el T'. Luego, esto es otra manera de ver que T' es el tiempo propio en este problema. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, si esto es 0, podemos relacionar el tiempo prima con el tiempo X. Otra forma, otra ecuación. Podemos tachar esta, por ejemplo, este X' y despejar X. Vamos a utilizar esta última. Así que, fijaos, ¿cuánto vale X, es decir, San Francisco en el evento 2? Vale D. Por tanto, despejando de aquí, nos va a quedar que el tiempo es D partido por U, que si os fijáis es este tiempo que hemos calculado aquí. En realidad esto es un intervalo, pero bueno, esto sería D partido por U menos 0, ¿vale? La resta de estos dos eventos. Y ahora ya, como hemos dicho, de esta transformación despejamos T' y nos va a quedar el de arriba partido por gamma, que si os dais cuenta es el calculito que hemos hecho aquí. Y el espacio, hemos dicho que esto es 0, que es lo que hemos estado utilizando. O sea que llegamos a la misma conclusión, ¿vale? Pero tenemos de hecho varios caminos, podemos utilizar varias de estas ecuaciones. Así que veis que esto es muy sencillito. Vamos con el otro problema. Bueno, igual que antes, nos están hablando de tiempos, ¿vale? Qué tiempo indica un cronómetro, cuánto dura, cuál es la duración de un parpadeo. De nuevo, son problemas de tiempos, ¿vale? Así que tenemos dos caminos. Tenemos el camino de ver qué sistema es el propio y calcularlo por la dilatación. O las ecuaciones de Lorentz, que son generales, nos valen para cualquier cosa. ¿Vale? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Bien, primer paso, definir los sistemas de referencia. Fijaos que tenemos una nave que está en tierra, o sea, un observador que está en tierra, que es Pablo, y una observadora, que es esta Ana, que se mueve relativo a la tierra con esa velocidad. Entonces, bueno, por sencillez, parece que es lo más intuitivo aquí. Aunque yo digo que aquí no hay respuesta correcta, podéis hacer lo que queráis. Vamos a poner que Pablo es el sistema S y que Ana es el sistema S'. X' y Y'. Una cosa que no he dicho antes, pero que es importante, es que estos ejes tienen que ir siempre en el mismo sentido. ¿Vale? Sabéis que este X' va para la derecha, este también. Eso lo hablábamos también en relativo, en la relatividad galileana, cuando decíamos, cuando tengamos cosas con relativo, mejor los mismos ejes. ¿Vale? Aquí lo que estamos diciendo es que los ejes sean paralelos. Muy bien. Bien, ya tenemos los dos sistemas. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar los eventos. Hay un evento inicial que es que pasan por el mismo punto, ¿vale? Arrancan el cronómetro en la misma posición. Y luego un segundo evento que nos dicen que Ana ha recorrido 9 por 10 a las 7 metros respecto a Pablo. Así que fijaos, esta distancia de, esta distancia es propia, es propia para Pablo, la distancia. ¿Vale? Pero nos están pidiendo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el cronómetro de Ana? Pues fijaos, Ana sujeta el cronómetro en su coordenada cero, que es donde está ella, ¿de acuerdo? Y el final del evento es también su coordenada cero. Así que igual que pasaba en el problema anterior, en este caso la nave, lo que ocurre en la nave, es el tiempo propio. Así que decimos que Ana está midiendo el tiempo propio. Por tanto, el tiempo que mide Pablo será gamma por el tiempo que mide Ana. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos esta distancia propia y tenemos la velocidad de la nave, que es 0,6. De nuevo, igual que antes, la velocidad de la nave es eso que llamamos u, y que como no nos dicen nada, pues lo elegimos positivo, es decir, se mueve hacia la derecha. Vale, pues ya tenemos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo no propio. ¿Por qué? Porque tenemos datos no propios de la distancia. O mejor dicho, datos desde Pablo. Así que el tiempo que mide Pablo será la distancia que mide Pablo por la velocidad del objeto que Pablo observa. Y, por tanto, el tiempo que mide Ana será el tiempo que mide Pablo partido por gamma, ¿vale? Porque va a ser siempre un tiempo más chiquitito el tiempo propio que el otro tiempo, ¿vale? Echamos números. Esto va a ser, la distancia son 9 por 10 a la 7 metros. La velocidad es 0,6 por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿vale? Fijaos que 6 por 3 es 18, que es como el doble de esto otro. Luego, si echáis cuentecillas, nos queda que el tiempo que mide Pablo es 0,5 segundos. Y, por tanto, calculando el valor de gamma, nos va a quedar que el tiempo que mide Ana es 0,5 partido por gamma es igual a 0,4 segundos. Vamos con el segundo apartado. Misma idea. Estamos midiendo tiempos. Así que lo primero que vamos a tratar de decidir es quién mide el tiempo propio y quién no. Fijaos que estamos hablando del parpadeo de Pablo. Luego, cuando inicia el parpadeo y cuando acaba el parpadeo, esos dos eventos ocurren en la coordenada 0 de Pablo. Así que, vamos a mover esto aquí. En este segundo apartado, en el apartado P, el tiempo propio es el que mide Pablo. Y nos dicen que ese intervalo de tiempo, visto desde Ana, es 0,4. Visto desde Ana significa que 0,4 es el tiempo no propio. ¿Veis que le he quitado el cerito? Así que, igual que antes, sabemos siempre que el tiempo propio es gamma, perdón, no propio es gamma por el tiempo propio. Esto siempre es un numerito mayor que 1. Así que aquí despejamos el tiempo que mide Pablo, es el tiempo que mide Ana, que es 0,4 segundos, partido por gamma. Y esto nos queda 0,32 segundos. ¿Vale? Estos 0,4 segundos es el tiempo que Ana medía entre los dos eventos del viaje en el primer apartado. Y estos 0,4 segundos son ese mismo intervalo de tiempo. ¿Vale? Lo que pasa es que eso no ocurre igual, no es simultáneo el viaje con el parpadeo. Y por eso el tiempo del parpadeo es diferente en este caso. Vamos a hacer estos dos apartados por Lore. De nuevo nos hacemos una tablita. En este caso vamos a tener tres eventos. Este es el sistema S, que es Pablo. Luego todo lo que pongamos aquí va a ser XT. Este es el sistema S', que es Ana. Por tanto, todo lo que pongamos aquí va a ser X', T'. El evento 1 es la salida, el evento 2 es el viaje de los 10 por no sé cuántos kilómetros y el tercero es el final, mejor dicho, el final del parpadeo. ¿Vale? Esto también es salida y también va a ser el inicio del parpadeo. Es lo que hice el enunciado. Parpadeo. Vale. Bueno, esto va a ser todo 0. ¿Vale? Ocurre todo al principio, sincronizan los relojes, etc. Aquí hemos dicho antes que Pablo viaja, Pablo es el que mide la distancia propia, ¿vale? O sea que sabemos que esto es D y como sabemos que se mueve a una velocidad U, pues el tiempo que mide Pablo es este, ¿vale? Y ahora, usando las transformaciones de Lore, vamos a pegarlas aquí, un poco más chiquititas, aquí que no molesten, podemos usar cualquier expresión, ¿vale? Igual que antes. Por ejemplo, como ya tenemos X y T, podríamos sacar X' por ejemplo. Aunque ya sabemos que eso es 0, nos va a quedar 0 si hacéis la prueba. ¿Vale? De esta hemos dicho. Como X' es 0, porque Ana sujeta el cronómetro en su posición 0, pues despejamos esto de aquí. Entonces nos queda T' es T partido por gamma, así que nos queda partido por gamma U, ¿vale? Que es la misma transformación que hemos hecho arriba, ¿vale? Vamos con el otro evento. Ahora fijaos que el final del parpadeo ocurre en la coordenada 0 de Pablo. ¿Vale? Así que ya tenemos aquí un X igual a 0. También sabemos el tiempo que ha pasado para Ana, que han sido 0,4 segundos. Así que fijaos, conocemos T' y conocemos X. Pues ahora ya es un poco sudoku. Con T' y X, ¿qué podemos hacer? Pues conocemos este y conocemos este, pues podríamos despejar X', por ejemplo. ¿Vale? O, como nos interesan los tiempos, como he conocido T' y vamos a ver aquí, T' y X, podemos despejar T. Así que, bueno, fijaos que X es 0, luego aquí nos queda, T es, de nuevo, T partido por gamma. Así que nos queda 0,4 partido por gamma, que son los 0,32 segundos que he puesto aquí. ¿Vale? Y luego podríamos calcular en qué posición está Ana cuando eso ocurre. Así que, como decía, de nuevo podríamos usar esta X', ¿vale? Esto va a ser 0. Y fijaos que nos queda negativo. Y eso tiene sentido, porque he visto desde Ana, ¿de acuerdo? El objeto está mucho más atrás. Así que esto está ocurriendo. E menos gamma, Q por T, que es este de aquí. Así que es 0,4 partido por gamma, se nos va la gamma y nos queda 0,4 por 1. Bueno, esto no nos lo preguntaban, pero veis que podemos calcular todo. Así que Lorentz es un poquito más Sudoku, pero es bastante sencillo. Lo otro requiere un poco tener claro quién es el sistema propio y quién no lo es. Y ya está. Y ya está. Gracias.